¡Ahí le vamos con la yaquecita, mi curva! ¡Saludito para... ¡Saludito para Roque! ¡Oye, va, Riquito! ¡Saludito para toda la gente que nos escucha en cualquier lugar del mundo! Yo tengo la casita, mi celuco con dos mamilus Yo he dado una pequecita, mi celuco con dos mamí Yo tengo la casita, mi celuco con dos mamí Yo ando a baila comer de madre y de mamí ¡Ay, Pistila! ¡Ay, Pistila! ¡Jualotito para wszyscy, playbook! ¡Ay, Pistila! ¡Vaya cariño! 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 ¡Vaya cariño!